Y hola chiquillos sean todos muy bienvenidos Aquí les habla Dreamer Y continuamos en Rise of Rome En el Después de dejarlo en el capítulo pasado En que matamos a unos cuantos aquí Matamos a un gordito Que se interponía, nos están atacando Estamos con nuestro padre, somos el guerrero Mario Y estamos con nuestro padre, nos enseñó los básicos Después de estar 10 años atrás En la historia de la cual empezamos Vale Y tenemos que ahora encontrar a Antilus en la ciudad Bueno, Antilus creo que era Sí, 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 salía ahí Como objetivo, que es lo que tenemos que hacer Hay un poco de Hay un cumpleaños fuera de mi casa He estado todo el día con música Así que bueno, quería grabar, estaba esperando que se calmar un poco Pero al parecer no se calme Y dije ya, afil, lo voy a grabar, espero no se escuche mucho Y eso chicos Espero no lo noten Y ojalá no me salte ningún copo Ahí con las canciones que están tocando ahí De niñitos ¿Lol? ¿Y esta mujer? ¿Quién es? ¿Era mi madre o no? Uf, y venían los bárbaros justos, loco No, pero no la ven, es un espíritu, ven Parece que era mi madre Encuentra a Lontius en la ciudad Lontius ¿Y sale la vida de Lontius? Y esto se puede romper A los Zelda Rompemos ¡Quiero rupias! ¡Quiero rupias! Bonificación de rompible Más 100 Y me dan Me dan bonificaciones Por romper esta cosita Pero si esto es Roma ¿Cómo me da nada? Bonificación por destruir Por destruir ¿Cómo se dice? Cosas de mi Uy, ¿esto qué es lo que es? ¡De mi ciudad, loco! Esto no sé lo que es A ver Nueva visita Nueva vista desbloqueada Ah, esto es una vista Ok Hermosa la vista, eh ¡Somos Marius! Vamos, vamos, vamos Gente muerta Bárbaros muertos Mientras sean bárbaros Son muertos Uy, esto Nuevo pergamino recogido Hay cosas ocultas También acá Pero No somos un coleccionista De juegos Solo somos un Gamer Que quiere Jugar Y pasarlo bien Y bueno Mientras consigamos Más cosas Mejor Pero no va a ser Mi objetivo principal Punto de control Pero ¡Papi! ¿Lol? Ve al foro Reúne a los aliados De Leontius En la ciudad ¡Uf! Tengo bonificación De No, 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 no ¡Ah! ¡No, no puede ser! ¡No! ¡No! ¡No puedo contra cuatro, papi! ¡Ayúdame! Necesito bonificación De De salud No, pero Tengo daño inventado Toma, bitch Tomo otra vez A ver, necesito De corazón esto Para No, 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 no ¡Oh, justo! ¡Lol! ¿A los dos? ¿En serio? No me había pasado esto A los dos De un combo, loco Perfecto Que 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 maravilla Así, así da gusto Tenemos la La barra A full, creo Así que vamos a pedir Modificación de experiencia ¿Y acá hay algo? No ¡Papo! Brazo menos Yugular Y escudazo Ejecución de centurión No, no, no Bonificación de vida Loco Loco Está 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 un poco complicado En modo difícil Hay que decirlo Pero vamos a A llegar igual Ven que Cada rato me quedo Con la vida Para el Loli ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Ahí es donde mato El Loco ¿Qué pasa? A Platio En el anfitriato Tengo que llegar arriba Regulante con Platio Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Quién es Platio? ¿Quién es Platio? A lo macho A lo macho Rompemos Seguimos por acá Acá hay algo El puente Perfecto Loco está bellísima La vista Loco Me encanta I love it Platio Where are you Platio Where are you Tengo 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 45.000 De valor Podría mejorar Alguna habilidad ¿Ah? Eso de valor Es la experiencia ¿O no? Que me dan Creo que sí Creo que mientras más experiencia Más valor Vamos a Mejorar movimientos mortales Puedo mejorar Mil Mil Este me da Más 2 de Más 5% ¿Ese brazo Ese brazo Es mío? Ah, pero mira Puedo mejorar acá de todo En verdad Y mejoras de habilidad Oh, es que puedo mejorar de todo Dios mío Foco Ganancia Los puntos de experiencia Se aumentan en otra Logar acciones con éxito Esto me pide mucho Y en combate Aumenta la capacidad De proyectiles del inventario 5 Mario se entrará En modo Águila Tras 11 Golpes perfectos A ver Y en Ejecuciones Foco Salud Ejecuciones Daño Daño por la espalda Mundo ¿Y estos mundos están todos desbloqueados? La espada El emblema de honor militar Ah, bueno Cooperativo Mundo y cooperativo no sirve Esto ya está Vale Por la espalda Utiliza así Pulsas a baje Para castigar Golpes vitales Doble amputación Estocada por la espalda Muerte probada por la autoridad ¿O será que todavía no los estoy? No, pero sale que los tengo activos Pues Bueno, será Daño Vamos a activar esto Que pide un poquito Perfecto Se dan bien Perfecto Punto de experiencia Me apunto experiencia Más 2% Uh, 20.000 Vamos a dejarlo ahí de momento Vamos a dejarlo ahí Quiero acumular un poquito más de dinero De experiencia Mejor dicho Es para allá Es para allá ¿Where are you, Platio? En el anfiteatro Nero Haciendo graffiti ya Haciendo graffiti de tiempo Sin membro al B Para correr Pulsa F Ya me di cuenta Pero es para allá ¿Cómo será la armadura, loco? ¿Es para allá? Creo LOL Bárbaro Putazo Pulsa E Para coger Plantium En el arsenal cercano Esto, ¿no? Pulsa Y mantén R Para apuntar Con este Pulsa y mantén Hasta que las flechas Sean rojas Luego suelta el land ¿Así? ¿Así? Ah, me sale que tengo uno Vale Aquí está Aquí está el inventario Toma, loco Soy un A ver, acá hay más Perfecto Tengo cuatro El inventario Por eso después podía Aumentarla por El inventario a cinco Pues A tener cinco De estas cosas Vamos, vamos Estos son los que Le dispararon flechas Toma, putazo Ve al anfitriato Mata a los bárbaros ¿Y puedo darles de acá? Oh, genial Prefiero esto Quiero de estas cosas Perfecto Perfecto Ya Tengo cuatro Vamos a tenerla De experiencia Para activar el modo Para activar el modo zoco Este es un poder Con área de efecto Que frena A todos los enemigos Q para activar El modo zoco Ahora me están enseñando eso A ver Uff Pursa Pursa U para Se recomenzando con zoco Cuando ejecutes A un enemigo Oh, genial Zoco, 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 zoco Loco, cu, cu, cu Toma Dame foco, dame foco Oh, esto está épico Toma 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 Dame foco Bien, 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 bien Oh, Dios mío Perdón, gente Toma Me dan foco Excelente Pero el foco está OP Esto es el foco Pues no lo sabía yo Córtala tú Y tú también ¿Quieres más? Oh, esa no la había Hecho antes Loco, son demasiados Foco Uff A ver ¿Quieren, quieren, quieren, quieren? Loco, me muevo Terrible Rápido Así ¿Tú quieres? Oh, esto está genial Gente Me, me, me Me sorprendió, ¿ah? Oh Vamos, vamos Bueno, se acabó mi foquito Y toma Vamos a utilizar el foco Igual cuando sea necesario No, no para cualquier Voy a utilizarlo para recuperar salud Le rompemos la guardia Como nos enseñó nuestro padre Uff Perfecto Perfecto Bien, 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 bien Recupera un poco de salud Mata a los bárbaros Ya los maté Papi, papi, papi Papo Ya me di cuenta Papo ¿A dónde llegamos, papo? Control y después Qsakú para Rápidamente Un Pilum en combate Ah, ok Puedo lanzarlo en combate Rápidamente Necesito recuperar un poco de vida Este me la va a dar No Papo, ¿qué me miras? Ayúdame, papo Perfecto Experiencia No Que me decía Control Y este, ¿o no? Así Papo, la hice, papo Dame, dame, dame Quiero más Papo, te persigo En serio No te preocupes Yo lo hago por ti Tenemos que escapar de aquí Sea como sea Usa Pilium para interactuar con objetos que están Ah, ok Esto se está poniendo interesante, ¿ah? Al moro, Marius No te detengas por nada ¿Y cómo pasó esto? Ah, ok Ok, ok Esto recién está empezando, ¿ah? Todavía no me enseñan todo Todo, todo lo necesario De a poquito voy aprendiendo más cosas Tirar el pulo Y eso me gusta Me gusta que el juego no sea lineal O sea Me refiero a que no sea Que no sea solo como lo empezamos Sino que a medida que vayamos avanzando Vayamos aprendiendo nuevas cosas Y eso Ejecución, pues, hombre Voy a morir, lo saben, ¿o no? Necesito esto, necesito esto De que escapar el hijo de un general, dice De esto soy capaz Toma Tu mamá se avergüenza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!